Netflix parece que quiere enmendar algunos errores del pasado como lo sufrido por el sobre exigido estudio mapa creando un espacio de última generación para creativos de anime en Tokio. Veamos los detalles. Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video aquí en Seishunbawa. El día de hoy hablaremos de una nueva oficina de Netflix que inauguró hace unos días atrás, la cual también estuvo acompañada con un video de su canal oficial de Netflix anime. Viarity entrevistó a una de las personas más importantes dentro de Netflix Japón y describió este proyecto interesante que podría mejorar la calidad de trabajo de los animadores. Este tiene como titular Netflix instala un salón de creadores de anime en Tokio. Vamos a ver qué nos dice este artículo más abajo. Netflix ha puesto en marcha una sala de creadores de anime en Tokio que espera que se une a las herramientas profesionales de los diseñadores y guionistas de animación. Esto suena a otra inversión clave para Netflix, ya que estará creando ambientes especializados y cómodos para que el equipo creativo encargado de realizar anime pueda tener la tecnología de punta necesaria y los ambientes más propicios para crear anime. En el siguiente párrafo, Sakurai Taiki, el productor jefe de anime de Netflix, reveló la medida en un blog el viernes. Aquí menciona, Cuando vi por primera vez la exitosa serie de anime Keep Your Hands So Feisoken, una historia inspiradora sobre tres estudiantes de secundaria que se unen para fundar un club de animación, me intrigó la idea de crear un espacio donde las mentes creativas puedan reunirse. Me recordó que los procesos creativos deben estar siempre impulsados por la pasión y la diversión, dijo en la publicación del blog. El señor Taiki ha mencionado factores muy importantes durante la producción de anime, la pasión y la diversión de crear animación e historias que puedan resonar con las personas y al mismo tiempo mantener el entusiasmo por la animación japonesa. Aquí más abajo también menciona, La base de creadores de anime se encuentra dentro de la nueva oficina de la empresa en Tokio y contará inicialmente con dos diseñadores, Ishidate Namiko y Sise Saina, que ayudarán a los creadores a desarrollar el arte conceptual. Personas con experiencia ayudarán a los creadores a desarrollar el arte conceptual de un proyecto nuevo antes de su producción, así creando algo tangible y visual que la producción puede usar como guía previa al trabajo de animación. Aquí también menciona, cuando esté en pleno rendimiento, la base de creadores contará con tres áreas. Un garaje de diseñadores con 10 diseñadores y artistas que ayudarán al personal a alinearse en torno al aspecto y sensación de un proyecto. Un garaje de guionistas para que los equipos desarrollen y editen guiones. Y un espacio de laboratorio multifuncional para probar nuevas tecnologías creativas como la realidad virtual y tecnologías de captura de movimiento. Aquí se está mencionando la tecnología de última generación que se estará implementando para innovar en la producción de anime, más específicamente la realidad virtual y la captura de movimiento. Aquí ustedes pueden apreciar algunos de los ambientes que esta nueva oficina posee Netflix con diseños modernos y cómodos para que los creadores de contenido puedan mostrar todo su potencial en el momento de realizar nuevo contenido de anime para Netflix. Más abajo en este artículo nos menciona algo muy interesante. Aquí dice, Sakurai y Netflix tienen previsto lanzar casi 40 títulos de anime este año, aproximadamente el doble de 2020. Siempre habrá una mezcla de series adaptadas de una propiedad intelectual existente en manga o juegos o un reboot de películas live action, así como originales. Mencionó, las 5 propiedades más importantes que están por llegar son Vampire in the Garden, una serie de vampiros de estudio Wit, Bright Samurai Soul, un spin-off de la serie de live action de Netflix. Bright se lanzó hace casi 3 años y que será una precuela animada. La serie de comedia Permae Romae adapta una de las historias de viajes en el tiempo que anteriormente fueron dos películas de live action y antes una serie de manga, Rikakumas, Theme Park's Adventure y Sprigion, adaptada de un manga que fue muy popular en la década de los ochentas. Según esta lista de animes podemos esperar que el estilo de animación sea muy variado. Por un lado tenemos animación en 2D tradicional y por el otro lado tenemos 3D CGI y stop motion. La plataforma de Netflix está buscando de alguna manera traer variedad de producciones animadas y experimentar con estudios japoneses que están más disponibles para trabajar en sus proyectos. Netflix no se quiere quedar atrás en la producción de anime y está tratando de dejar atrás esa mala imagen que recibió cuando salió a la luz que estaban sobreexigiendo al estudio MAPA. Ahora que Sony tiene a Crunchyroll Fanimation la competencia por la audiencia de anime se intensifica. Antes de despedirnos queremos invitarlos muy cordialmente a que nos dejen un like para que de esta manera muchas más personas se enteren de la nueva estrategia que está realizando Netflix para la producción y distribución de nuevo anime en el futuro. Muchísimas gracias a todos y todas por disfrutar día a día de nuestro contenido en nuestro canal. Se agradece mucho su tiempo valioso y atención en cada uno de nuestros videos. Nos reencontraremos cuando surjan noticias que afectarán el futuro de la industria del anime. Se despide de ustedes Iván, adiós.